Continuamos con Final Fantasy Oh yo Y nos quedamos en Esto de que tenemos que Hacer varias mierdas A ver si entro y vuelvo a salir Si Cada vez que aparezca este pollo nos va a dar Creo que 5 pociones a ver Ah no una que hijo de puta A ver acá se pueden encontrar armas Vamos de momento una mierda Vamos a entrar acá A ver si me acuerdo bien No No Tu puta madre Ya quiero conseguir una revista de armas Vamos Vamos a ayudarla bien Aumenta Le subieron el rango a nivel 5 Te jodes Te jodes Vale Vale Estos soldados tienen Vamos Magias Un poco mierder Para mi gusto Por lo general Por lo general siempre le equipan a Rino a La invocación de Diablo Pero no Yo me lo quedo en Squall Vamos que Squall robe Es el que se va a descargar de robar Es el que se va a descargar de robar Así nomas Ufff Ya quiero conseguir a Irving Y así tener el equipo completo Vamos que el equipo de puta madre es 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 cual Rinoa y Irving Curioso porque aparte Irving Es el apellido de Lloyd Lloyd Irving Si solo me va a dar una poción que se joda No Me pase Si Bien Esta revista la va a ser mas importante en el futuro Bien Esta revista la va a ser mas importante en el futuro Bien Bien Vamos a agarrar esta revista del fondo No en particular No en particular No creo si por acá a ver Va A ver Ahora tenemos que bajar por acá Disculpen si ven algunos pantallazos negros Es que en serio no se como solucionar ese problema ¿Qué fue eso? No sé ¿Qué fue eso? A ver A ver Ahí esta Acá podemos comprar cositas Acá podemos comprar cositas Te jodes igual Te jodes igual Te jodes igual Te jodes igual Pollo Trito Pollo Quítate, soy el puto amo Toma, te doy tu carta A ver, acá no hay un punto de extracción Amigo, no lo puedo ver porque... No, sí tengo los ojos cerrados, entonces ¿por qué no lo puedo ver? What the fuck? Bueno, vamos a mirarlo Somos soldados ¿Cómo me has dicho que dais pena? ¿Qué nos has dicho das pene? No vale la pena No tengo por qué decir eso, soy el puto amo El puto amo no me dice órdenes de nadie Salvo del puto amo Y hay un rango superior a puto amo Y es puto a mismo Mira, puedo leer el futuro Y yo sé que tú y yo vamos a estar juntos ¿Te guste o no? Porque... Te haré cantidad de ubi No, Marti ha vuelto Hola a todos chavales Ahora vamos a hacer un anuncio Y este anuncio es que Vamos a demoler este lugar Y vamos a abrir una tienda de consoladores Y para inaugurar esto El presidente de Galvadia La propuesta es Si quieren que demolamos este lugar Y construyamos Una tienda de consoladores baratos Ahí va What the fuck Eh, pero si no Es mi aprendiz de puto amo Ana, mira Y la profesora también Nada Será un idiota Pero es mi aprendiz de puto amo Sabe lo que hace Vale Vale, solo porque joven Voy a ayudar a mi aprendiz de puto amo Y a la profesora What's up Recibí tu what's up Profesora ¿Qué haces aprendiz? ¿Planes? Te jodis Marti Cierra el culo Es mi aprendiz de puto amo Madre mía Marti Eres un judido idiota Por culpa de Marti Vamos presidente Vamos presidente A la cámara de violación Vamos a violar Pero vamos Vamos a dejarlo acá Vamos a dejarlo acá